¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok Más o menos creo que tengo un poco más de noción De lo que trata Así que Buah, esta partida está demasiado fácil, ¿no? Y sí O sea, ya dominamos El centro, encima pone mal Esa Ok, me la jugué demasiado, pero tenía que hacerlo Tenía que intentar entrar con la Con la ulti No me hagas esto, por favor ¿Cómo que sin internet? ¿Cómo que sin internet estoy pagando el internet Más Más barato que tiene México? La verdad no lo pago yo Esto es chiste Pero sí, el internet es Es malo, es malísimo aquí en México Te cobraron una fortuna Como si de verdad te dieran un buen internet Llego a hacer algo de daño Ok, no Me gusta el sonido de cuando se pone a girar Venga Con car Cumplimos Voy a practicar más para aprender a usarlo bien Y nada Treinta más Ok, vamos a utilizar ahora a Buenas noches Lo gracioso es que estaba a punto de anochecer en mi Aquí donde yo vivo entonces No sé Fue gracioso durante un momento Vamos a ir a supervivencia En solitario Creo que me van a destrozar No lo sé Ok, es corto alcance Y aquí hay un call Venga Buah Que dice Di el ID De rápido Porque Mientras ustedes se pelean Yo agarro cajitas Como un loco Ya me llevo todas las cajitas Aquí En el centro Acá nos llevamos otras dos Buah Oh F por las dos No, no era necesario eso O sea Pero Si Si a otro punto lo quería hacer Uy Uy Si Si ve que es Pum Le caí con todo Bueno La primera vez que utilizo el primo Y Y no está tan mal No está tan mal Me gusta el primo Y encima creo que lo trataron de hacer como una especie de De O sea como Latino No sé cómo decirlo Is here No, como que tiene esa Tengo esa sensación O me da esa sensación de que es como Una especie de Que por vida yo te gano O sea Por vida yo te gano No sé si Por velocidad tal vez tú Ya está Vámonos Y de esa caja Hay alguien Hay una Shelly Buah Se fue con Se fue con todo Un disparo más Y ya está Ahora eres mío Ya está Estaba esperando Básicamente nada más eso Ya está Un momento pasé Temor Ahí de De que no se haya Si iba a ganar O O iba a agarrar Todas las Las cajas Y me iba a destrozar 10 más para Bull 10 más para Darrell Y Nita Darrell Ok Bueno Vamos a reclamar Las 50 monedas No está mal Estamos cerca de De Dynamite Y Vamos A la tienda Porque como podrán ver Tengo Puntos estelares Tengo 500 puntos estelares Me ha costado Ha costado Entonces Yo creo Que Para terminar Bien el video Vamos a comprar La skin De Gold Forajido No quedamos nada Y la vamos a probar Vamos a Seleccionar La La verdad es que me gusta O sea me gustan Las skins Y todo eso Tampoco es como que sea muy fan Pero bueno Vamos a subir el nivel Todos los que podamos Y Y ya está Si porque esos son fuerza 5 Entonces no me No me da Pues vamos a probarlo En Yo creo que Atrapajemas Para conseguir la La ficha estelar Que todavía no me aprendo Los nombres concretos De todo Entonces por eso Me van a ver Que de repente Estoy revisando los nombres Así Así que vamos con ¿Qué es Col? Es lo que les digo Encima tengo mala memoria O sea Tengo muy mala memoria Y Puedo Haber dicho Algo reciente Y Justamente Lo olvido Por aquí Mira ese primo Así llevaron las camas ¿Eh? Fuera de broma Casi me escapó Salte de ahí Salte de ahí Me la juego Y entro por esa No Buah El primo lleva dos Lleguemos un poco Uh Multikill Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Agarralo a todas Agarralo a todas Todas Buah Buah Encima hay alguien viendo No sé si me está viendo a mí O está viendo a Alguien de mis compañeros Joder ¿Nadie va a atacarlos? Siete segundos Vamos Pam ¿Tú puedes? No Nada Buah Pues que mal inicio Para Cold Para la nueva skin De Cold Encima es que Cold Lo he estado jugando Bastante Me he estado Viciando un poco Jugar con él Pero es que yo juego Más Eh Supervivencia O sea Juego pura supervivencia Con Cold Supervivencia Lo juego con Cold Con ¿Cómo se llama? Shelly O sea Básicamente Los iniciales ¿No? F de feo No salgas Ah bueno Es que son ¿Es neta? Estoy muriendo De la manera Más suicida Posible Venga Agárralas tú Agárralas tú Agárralas tú Y corre Agárralas tú Y corre Lleva ulti Yo también llevo ulti El Cold Lleva ulti Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Uff Estaba Nada de mal De que se muriera Y es que son Las últimas Que nos faltan Huye Huye Estás haciendo La partida Ahí compañera Estás haciendo La partida Lo siento Mucho Pero estas son Nuestras gemas No Es que soy tonto Vamos a hacer un poco De tank No Otra vez No Es que encima Ahora Es que lo estoy jugando Pésimo No 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 ¿Por qué Se detuvo La cuenta Pues que Lleva Huye 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 No Y es que encima Se los lleva Todos Huye Es que estoy jugando En primera No lo estoy jugando Bien En segunda Fuera Huye Huye Joder Esta está allá 25 gemas Uff No Normal que se vayan Si lo estoy El que estoy jugando Pésimo Va a salir Por respeto A mis compañeros Y por no Por si le di que Voy a Elige la opción De volver a jugar No molestarle La verdad es que Lo jugué muy mal Le digo que van a aparecer Por aquí Uff Uff ¿Ese broler ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tengo Tengo ¿Cómo se llama? Lo peor es que le sale bien Lo peor es que le sale bien Porque va a decir Está teniendo sus Sus ataques Como que muy Aleatorio Yo O sea Yo lo veía así Y va a decir Es que justamente Hasta le sale bien Voy a ir Voy a ir Por un lado No vayas Tan a lo loco ¿Sabes? ¿Sabes qué tal? Es un compañero manco No, no te acerques No te acerques No te acerques ¿Qué ganas acercándote? Compañero Les falta una No te acerques No te acerques No te acerques Ya está Por fin Una partida ganada Por fin Ay Encima yo era el que Tenía más fuerza Y estaba muriendo Como O sea Lamentable De muchos modos Lamentable O sea Pero bueno A continuamos ganando copas Dos copas Lo que hace me hace Bueno Pues nada Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Y nada A esperar la nueva actualización Que están Se ve que va a venir Un pase De batalla En plan Clash Royale Y Clash of Clans Esperemos a ver Que tienen Que tanto vale Y pues Habrá que ver Si también Vale la pena comprarlo Por mi parte es todo Muchos gracias por el video Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video